Con Marcelo Lewandowski, que además de ser un reconocido dirigente político del peronismo en la provincia de Santa Fe y ser el precandidato a senador, justamente del Frente de Todos, en el marco de esta agrupación que impulsa el gobernador Omar Perotti, es un reconocido colega y si lo habré escuchado con Víctor Hugo, al ruso Lewandowski. ¿Cómo te va Marcelo? ¿Qué decís? Mauro, ¿cómo estás? Bien, maestro, bien, qué gusto escucharte. Bueno, igualmente, 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 un placer estar en tu programa. ¿Qué fotosas se sacaron ayer, eh? Sí, 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 la verdad que, bueno, fuimos para, sin saber bien cuál era la estrategia, pero sí sabíamos que nos iba a recibir Cristina y realmente fue una foto, sobre todo, la foto es un símbolo, pero creo que la charla de una hora fue muy productiva y realmente, bueno, creo que ratificamos lo que veníamos diciendo y lo que veníamos pensando y cómo se va a llevar adelante este proceso electoral y cuál es la idea, ¿no? Entonces, creo que fue muy productivo y muy gratificante. Sí, sobre todo porque esto de las señales de unidad que uno, me parece que desde el frente de todos se ha intentado dar en todo el país, en los lugares en donde ha habido alguna diferencia, que afortunadamente tenemos la interna de las primarias para resolver, da la impresión que no, que el objetivo, al menos uno lo ve desde el lado del gobernador Perotti, no pasa por llevar la instancia de la discusión a un nivel que se transforme en irreversible, ¿no? O sea, este es un debate que evidentemente va a tener algunos ribetes en la interna, pero me imagino que después de esto, todos van a ir por el triunfo del frente de todos en la provincia. Mirá Mauro, el objetivo nuestro es hablarle a la gente que tan mal está pasando y como todos nosotros, por el dolor que significa haber perdido familiares, amigos en esta pandemia y además por la crisis que se está atravesando, por quien ha perdido su trabajo, el comercio, bueno, creo que hay que hablar de eso y hay que hablar de la esperanza que podemos transmitir para salir del lugar donde estábamos. Entonces, pelearnos en una interna o dentro de un mismo sector no ayuda, no ayuda a lo que pretendemos para seguir adelante con el modelo que se pretende de productividad, de desarrollo a través de la educación, de inclusión, de sacar a tanta gente de la pobreza. Es con una mayor cantidad de legisladores que permitan llevar adelante este proyecto y seguir afianzándolo. Entonces, agredir al compañero o a la compañera que está enfrente no es el objetivo ni creo que hoy lo esté asimilando ni para adentro ni hacia afuera, hacia otro sector. Me parece que hoy nuestra sociedad está cansada de agresión. ¿Quiere saber cómo va a solucionar su problema, cómo va a comer y cómo va a llegar a fin de mes? Sí, sí, yo comparto plenamente y me parece que en esa agenda, hoy contábamos temprano, el gobierno tiene claro que habiendo encaminado el tema de las vacunas y habiendo consolidado la unidad, ahora lo que resta es ver cómo le llevamos mango más al bolsillo de la sociedad, ¿no? Para que pueda empezar a reactivarse la rueda de la economía. Totalmente, y nosotros en Santa Fe creo que en esa sinergia con el gobierno nacional en la que se viene trabajando en todo este tiempo, el modelo productivo es digno de ser mostrado, Santa Fe es una de las provincias menos lastimadas, sino todo lo contrario, se ha crecido la pequeña y mediana empresa, sectores que han duplicado su planta, hay otras que no lo han podido hacer con mucho, con ese nivel porque le falta mano de obra capacitada. Fíjate que hay gente desocupada y falta mano de obra capacitada y ese es otro de los grandes desafíos. ¿Cómo dotamos a nuestros jóvenes y a aquellos que no tienen trabajo de la capacitación necesaria para incorporarse en esa rueda laboral, estamos buscando alternativas para que los alimentos no tengan el costo que hoy tienen y comer en Argentina no sea tan caro, y bueno, hay algunas alternativas también de proyectos que se están trabajando, en fin. Me parece que la inversión de obra pública que tiene de parte de Nación en la provincia de Santa Fe, nosotros, fíjate que en Santa Fe se ha incorporado lo que se llama billetera Santa Fe, que es una ventaja que otorga el gobierno de la provincia con 800.000 usuarios y más de 5.000 comercios adheridos, vos compras y tenés un reintegro del 30%, y te devuelven hasta 5.000 pesos por mes, esto es. Y tenemos, se instaló una promesa de campaña que fue el boleto educativo gratuito. Entonces, todo el sistema educativo, los alumnos, el docente, el no docente, tienen el colectivo en forma gratuita. Entonces, en una familia, en la pareja, con dos hijos, boleto educativo gratuito y billetera Santa Fe, son 15.000 pesos de ahorro. Bueno, son 15.000 pesos... ¿Qué te pasa? Claro, volcaste en el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, ese tipo de cosas que son hechos virtuosos, que ayudan a todo el progreso de la rueda, son alternativas que se vienen manejando y a lo que se apunta. Ayer se hizo un anuncio de inversión privada, público-privada, para que en los próximos 10 años haya un aporte de 300 millones de dólares en ciencia y tecnología. Entonces, nosotros tenemos empresas vinculadas a la economía del conocimiento, a todas las empresas vinculadas a la robótica, a la informática, de gran desarrollo en esta región, y todo eso lo va a potenciar y son créditos que se van a dar aquellos innovadores, aquellos que te presenten un plan vinculado a la ciencia y la tecnología. Y bueno, todo se hace también desde aquí con el compromiso del privado. Es decir, nosotros tenemos que mostrar que hay salida, tenemos que darle esperanza a la gente, porque si no, vivimos con un mensaje de que es muerte, de que no hay posibilidades, de que todo es negro. Tenemos también las otras cosas y son muy malas. Nosotros vivimos en un ámbito de inseguridad muy grande. Ahora, una de las principales razones de cómo vamos a salir de todo eso, más allá de la justicia, de la policía, de las fuerzas federales, es dando inclusión, es viendo cómo un pibe en su barrio puede mirar el futuro, educándose y trabajando. Esa es la única salida genuina que vamos a tener también. Me parece que por ahí es el camino. Ruso, te quiero llevar, hay dos temas estratégicos que tienen a la provincia de Santa Fe como epicentro. Uno da la impresión que el propio presidente lo admitió, me lo admitió a mí en una entrevista hace algún tiempo, fue el caso Vicentín. Él entendió que en ese momento se apresuró, pero que tiene que ver con esta idea de que el gobierno tenga una incidencia un poco mayor entre los llamados formadores de precios, sobre todo en aquellos precios que tanto nos joden a la hora de la inflación, que son los de los alimentos. Y el otro es el de la hidrovía, en el que evidentemente Santa Fe tiene un rol importantísimo, por ser una de las provincias que mayor litoral sobre el Paraná tienen. Y por eso me interesa conocer cuáles son tus iniciativas o tus ideas al respecto. El tema Vicentín es lo que significa la economía de Santa Fe va a ser un antes y un después por todo lo que significa, por la presencia de empresas que en sus pueblos, en una región, una gran empresa, significa la asistencia a la escuela cuando necesita para hacer una rifa, para comprar bancos, para la cooperativa cuando tiene que hacer una inversión. La presencia en el interior de empresas grandes significa una vinculación a la sociedad muy grande. Entonces, así se constituyeron. Después fueron variando, después cambiando, y se llegó a este Vicentín que se quedó complicando a muchos productores, chicos y medianos que apostaron por ellos. El hecho Vicentín fue un hecho, cuando la gente lo sale a defender, está a defender al Vicentín que formaron sus abuelos. Los sucesores fueron distintos, ¿no? Pero es una cuestión ya no solamente económica, sino social. Entonces, la presencia del Estado para proteger las fuentes de trabajo, para proteger al que invirtió y perdió, bueno, y sobre todo al Estado Nacional, por los créditos que ustedes conocen y por los de Banco Nación. Entonces, toda esa mirada hay que conjugarla, y lamentablemente, quizás la justicia no actuó como la forma en donde todos hubiésemos querido, o las salidas hubiesen sido otras. A todos nos gustaría saber qué pasó con todo ese dinero, ¿no? Y cómo se tuvieron alianzas privadas con lo político, el que gobernó el país. Entonces, sin duda que, a lo mejor, la forma de la expropiación caía muy mal en toda esa sociedad, pero lo que nosotros queremos defender, fundamentalmente, es que la mejor salida sea proteger las fuentes de trabajo y cómo el Estado recupera la plata, que es de todos. Clarísimo. Sí, clarísimo. Clarísimo que la salida pasaba por ahí, y no, a lo mejor, hubo apresuramiento, bueno, de hecho, hubo una iniciativa sobre la cual el gobierno revisó y volvió hacia atrás, ¿no?, cuando avanzó sobre este proceso de estatización. Sí, sí, sin duda que, pero bueno, insisto en cuál era el concepto, ¿no?, de, en general, para poner en claro cómo es el panorama de una empresa como Vicentín, arraigada en la sociedad, sobre todo, del norte santafecino, y por supuesto, ramificada en toda la provincia. Y después el tema de la hidrovía, yo creo que tiene que ver con una cuestión que pasa fundamentalmente por, por, por proteger no solamente lo que significa el negocio de una hidrovía, sino cuando, cuando uno hace una, un debe y un haber, o los pros y los contras de un, de, de un emprendimiento, yo creo que siempre se pone en este emprendimiento, se ha puesto el tema de lo económico, y que fue muy importante para el desarrollo de la región y la productividad, lo que sí tiene, que en el debe, muy pocas veces se puso el medio ambiente, por ejemplo, y, y ni hablar de los intereses nacionales, entonces, la mirada del Estado no puede faltar en, en esta hidrovía, eh, pero por supuesto que uno no puede decir, no, todo hace el Estado y el privado la mirada afuera, me parece que lo público y privado van de la mano, pero que la mirada estatal no puede quedar afuera de este contexto porque, eh, indudablemente que son políticas públicas muy importantes, que es la riqueza que genera y, y, y vos no podés tener a, a cinco cuadras de, de puertos que exportan tanta riqueza a gente que no puede tener ni siquiera su, su vivienda, agua potable o cloaca, entonces, eh, se debe conjugar lo, el comercio y también lo que ha sido el daño del medio ambiente como se decía, ¿no? en, en el río Paranao y estamos viendo desprendimiento de barrancas, hoy vemos la quema de pastizales, sí, sí, negar que eso tenga vinculación con el modelo económico y productivo sería una necedad, o sea, evidentemente ahí hay algo que, que hay que empezar a conjugar de otra forma. Totalmente, que el medio ambiente sea también puesto en discusión a la hora de plantear el tema de hidrovía porque, eh, estamos matando la flor y la fauna de, de todo nuestro delta y todo nuestro, nuestra, este, nuestro litoral que se vio afectado indudablemente por todo esto, así que la mirada del Estado es estratégica y es fundamental en el tema hidrovía. Ruso, querido, un abrazo enorme, la mejor de las suertes y seguramente de aquí a, a la primaria estaremos teniendo alguna conversación y si te va bien en la primaria y sos el, el candidato. ¿Cómo es esto? Explicarle a los oyentes ustedes, eh, qué sistema utiliza ahí la provincia para la representación de los senadores. No, el, el que gana, el primero se lleva, este, los dos senadores, en la general, el primero se lleva a los dos senadores, en el caso de las PASO, Ah, en las PASO, en las PASO. Sí, en las PASO son, el que gana, los dos senadores y suplentes y el sistema DON para el, el ordenamiento de los diputados. Perfecto, perfecto, así que, bueno, seguramente te tendremos, eh, también, después de las primarias en la contienda, esperemos que así sea. Un abrazo enorme, Ruso. Bueno, Mauro, un abrazo grande y seguramente estaremos hablando. Gracias, mi hijo. Después del 12. Marcelo Lewandowski.